¡Oh! ¡Un aguacero! ¿Qué hacer? Le prometí a Max que le llevaría manzanas. ¡Debo cumplir las promesas! ¡Ah! ¡Está lloviendo más fuerte! ¡Oh! ¡Está resbaladizo! ¡Conduciré más despacio! ¡Oh! ¡Un gran charco! ¡Oh! ¡Creo que estoy atrapado! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo salir! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡No hay nadie! ¡Leo! ¡Max! ¡Sácame de aquí! ¡Sono un segundo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Las manzanas se dispersaron! ¡Vamos a recogerlas! ¡Hecho! ¡Max! ¡Arreglemos el camino para que nadie más caiga en el hoyo! ¡Mmm! ¡Pavimentaré! ¡Y tú traes asfalto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos a recogerlas! ¡Vamos a recogerlas! ¡Le sayude! ¡Vamos a recogerlas ! ¡Y hecho! ¿Qué vehículo es ese? Es una apisonadora, pavimentará el asfalto. ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Tiene ruedas interesantes! ¡Apisonadora! ¡Comienza! ¡Qué bonito camino plano! ¡Mmm! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, apisonadora! ¡Quiero conducir por aquí! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡El camino sigue resbaladizo! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Pero nadie se quedará atrapado aquí! ¡Leo! ¿Dónde están las manzanas? ¡Oh! ¡Las olvidé! ¡Vamos a cogerlas! ¡Adiós, amigos!